Música Bueno, cuéntenos un poco de las novedades que tiene el cabellón del país invitado de honor acá en la Feria de México Bueno, mira, aquí y ahí pues trajimos dos cosas Traemos una muestra de exhibición que va a ser donada a la Biblioteca Nacional de Cuba Están libros del Instituto Caro y Cuervo, de la Cancillería de Colombia, del Ministerio de Cultura Y son libros que hablan sobre Colombia, hablan sobre su trabajo bibliográfico, sobre sus autores Hay una colección específica de escritoras colombianas que ya no nos acompañan físicamente Pero que se quisieron rescatar y se hizo un trabajo en coedición con editoriales independientes Para que sacaran a la luz este tipo de bibliografía Son mujeres que escribieron, pero como te digo, su obra quedó relegada, no se conocía Y ahora estamos conociendo, recuperando toda esa parte bibliográfica También hay una gran muestra de escritores y de editoriales muy recientes, editoriales emergentes También tenemos, pues había una sección especial de García Márquez Pero hoy abrimos y se acabó completamente Pero tenemos una sección de autores invitados como Alonso Sánchez Baute, Laura Restrepo, Juan Manuel Roca, Belia Vidal Que están con nosotros en conferencias presentando su trabajo Y también hablando sobre literatura y sobre las relaciones entre Cuba y Colombia También está Álvaro Castillo, que es un, digamos, un viajero entre Cuba y Colombia Que también te ha escrito libros sobre el trabajo de libreros en Cuba y Colombia Y tiene algunos libros escritos También viene con su editorial Y es una carta de presentación bastante buena para Colombia También tenemos una sección especial de libros infantiles En donde estamos hablando de, digamos, de cosas, de costumbres colombianas A través de los escritores Y es una, digamos, una muestra muy, muy interesante Quizá para los cubanos sea literatura muy nueva Hay libros y autores que nunca se ha oído hablar Pero digamos que esa es nuestra tarea Hacer que ustedes conozcan y compartirles toda esta bibliografía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!